Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, yo como siempre feliz y contenta de compartir con ustedes un video más. Y como pueden ver en el título del video, te voy a hacer un video de... Compras. Hice unas cuantas compritas, pensé que no era mucho, pero que voy a tener que dividir el video en dos. Porque la verdad es que he comprado unas cuantas cositas que he necesitado. Y aquí lo tengo en el chabón. Necesitas algunas de las cosas que he comprado. Se me cayó algo. Y lo primero que compré fue, o que les voy a mostrar, fue esta Sombra Sweet As Candy de la marca Wet n Wild. Me encanta porque los colores son neutrales, pero este rosadito está muy lindo y quise comprarlo. Mante también de la Wet n Wild. Es este azulito, está precioso. El número es $2.18. Voy a comprar el polvo, la verdad es que me fascina este polvo. La verdad es que es muy bueno, es muy cubriente. Y bastante económico. La verdad es que me gusta. Lo he estado utilizando más que mi Clinique, que es el polvo, que me fascina. Este creo que... Conseguí este blush, que la verdad estaba loco por conseguir un blush de Jordana. Y conseguí este. Estaba en la zona turística de aquí de mi ciudad de Miami. Y entré a un Walgreens y me topé con esto y dije no, tengo que comprarlo. Porque en el Walgreens normal de por aquí donde vivo, traen cosas Jordana, pero no... no blushes. Y este me gustó, me gustó, me gustó. Este esmalte, este es el 10... el 2... 10C, perdón. Y es un rosadito así, muy veraniego, muy lindo y la verdad es que... También de los Jordana conseguí este pintalabios en el mismo Walgreens que les decía. Y creo que está precioso, muy lindo. Me fascina. Aquí le voy a hacer un swatch. Bastante cremosito. No le usa piel y conseguí o compré este toner de la marca NUTROGINA. A mí me encanta la marca NUTROGINA. Casi todos sus productos. Hay algunos que no me gustan, pero bastante de ellos me gustan. Y usar este toner y este toner es para ayudar a cerrar los poros. Y este es el que compré. También de la NUTROGINA compré este Oil Free Eye Makeup Remover. También para el cuidado de la piel, compré esta crema de NUTROGINA también. Que es... Esta es uno de mis favoritos. Si ven el video de mis favoritos, van a ver este producto ahí. Es para limpiar y remover el maquillaje y es natural. Me encanta. Al lado del cabello, conseguí este producto de los Shea Moisture que estaban compra uno y uno gratis en Walgreens hace como dos semanas. Y aproveché y compré, me cogí este que nunca lo había probado. Es un... Un leave-in. También sirve para desenredar el cabello. Y es a base de mantequilla de carita o Shea Butter. Y la verdad cuando lo vi me acordó al de Kinky Curly Natural Day. Y por eso lo cogí. Y voy a hacer un white look para demaquillarme. No lo he usado. Traen 80. Lo vi en Walmart. Me decían que valían 80 centavos. Y lo voy a probar. Voy a hacer el maquillaje. Y ya lo voy a... Sigo mostrando el maquillaje. Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Es esta máscara de Jordana. Es para dar... Eh... Length. O para hacerla más larga. No lo he usado. Vamos a... Target de la marca ELF. Es este... Spray. Que es como para limpiar las... Las brochas. El paio es este... Primer. Para usar debajo de la sombra. También lo conseguí en Walmart. Brocha. De ELF. Esta es una para hacer el contour. Y me gustó porque es así como pequeñita. Y así para hacer el contour. Lo voy a tratar. Loca por tratarla. Y este para el concealer. Para aquí. Para aplicar el concealer. Primer. El primer normal de ELF. Esto lo vuelvo a comprar. También compré esta máscara. Esta para dar volumen. Esta es de Carver Girl. Esta para dar volumen. Y la de Jordana es para dar largo. Y voy a ver... Estoy pensando... Otro producto de Sheet Monster que compré. Esto es... Esto es... Un Rebuy. Esto lo volví a comprar. Esto lo tengo años y años usándolo. Y me fascina. Lo volví a comprar. Este es un leave-in. Ya saben que es natural. Es a base de aceite. Y crema de karité. Crema de coco. Perdón. Y es buenísimo. A mí me fascina. Esto lo... En... Verba Fambillon. Estas cremas. Esta es mi esencia favorita. El Sweet Pea. Esta me fascina. Esta es mi favorita. Se me había acabado la crema. Y la volví a comprar. Como también el... El Miss. O el Body Splash. También en el mismo... En el mismo aroma. Sweet Pea. Es mi favorita. Me fascina. La verdad. Me encanta. Es mi favorita. Me gusta muchísimo. Y esta que es... La Japanese Cherry Blossom. Este es el que le gusta más a mi esposo. Entonces este... Los fines de semana. Cuando... Él es en la casa el día entero. Entonces este es el que uso. Y no compré el Miss. Porque todavía me queda. Pero la verdad es que... Me gusta. Ahora que no me gusta. Pero el otro me gusta más. A mi esposo le gusta ese. Y este... Por complacerlo. Vuelvo y repito. Lo uso cuando él está en casa. Y algo también... Que es relacionado con la belleza. Porque sabemos que la belleza comienza por dentro. Es... Estas vitaminas que compré en CVS. Estaba en comprar una y una gratis. Y compré este... Big Complex. O complejo de vitamina... C... Vitamina B con vitamina C. Y compré también este Biotin. Compré este Biotin. Y este estaba en descuento. En Crivence. Esta multivitamina. Y me la... Tengo dos días ya tomándomela. Y a ver cómo me va. Y ya esto fue todo. Referente a lo que es... Maquillaje. Cuidado de la piel. Y esas cosas de belleza que... No olviden de seguirme en mi página. En Facebook. Abajo le dejo el link. Hablemos de. Comenta. Dale like al video. Comparte si gusta. Gracias. Hasta la próxima. Muchos besos. Gracias.